Y al Centro Histórico, ahí está mi compañera Itzel Cruz, que nos va a mostrar cómo una familia celebra las fiestas patrias con sana distancia. Itzel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mi querida Ana Francisca, muy buenas noches. Efectivamente, a lo largo del día hemos reportado a través de la señal de Foro TV cómo están viviendo esta nueva celebración en las calles solitarias y silenciosas de este primer cuadro de la ciudad. Y ingresamos en estos momentos a un condominio ubicado en San Jerónimo e Isabela Católica, aquí en el primer cuadro, donde nos encontramos con la familia Vázquez. Ellos, Ana, decidieron no quedarse atrás en esta celebración de la nueva normalidad y decoraron su vivienda con globos, con algunos letreros, también con algunos moños. Y en estos momentos esta familia mexicana se encuentra cenando. Muy buenas noches. Buenas noches. Paola, cuéntanos qué están cenando y cómo viven esta nueva normalidad en el festejo del 15 de septiembre. Pues un poquito raro porque no podemos entrar al Zócalo. Entonces organizamos una quermés, hicimos un pozolito y vinieron mis hermanos, mi familia a casa. Y al ratito mi sobrino va a dar el grito aquí, con nosotros aquí en casita. Aquí vamos a dar el grito nosotros en familia nada más. Son pocos los miembros de la familia que se encuentran esta noche celebrando, por supuesto con las medidas correspondientes. Ustedes están aplicando gel antibacterial. Sí, sí, aquí tenemos nuestro gel y el jaboncito, el lavado de manos, la jerguita con el sanitizante. Las vemos muy vestidas para el día de hoy, estando en casa, pero también se puede celebrar, cómo no. Sí, claro que sí. Mi niño también está de aquel lado. ¡Saluda, Matus! ¡Hola! También está vestidito. Ahí vemos la celebración de esta familia Vázquez, Ana Francisca, en estas viviendas aledañas al primer cuadro de la Ciudad de México. Y es que no es un impedimento que ellas no puedan salir para celebrar en el Zócalo capitalino. Decidieron hacer una reunión en familia y bueno, están cenando el tradicional pozole esta noche de 15 de septiembre. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de cómo están celebrando en todos estos perímetros de la capital del país, esta celebración tan diferente a la que hemos tenido en otros años. ¡Qué rico pozole! Ya se me antojó, Itzel. Un saludo muy cariñoso para toda la familia. Muchísimas gracias. ¡Ahorita te llevo un pozoleito a la muy buena noche! ¡Ándale, conste! ¡Qué cosa más rica!